Nora Dacier Bedoya nos presenta su sección aquí entre nos Hola, bienvenidos aquí entre nos, les recuerdo el correo bugavision arroba y me punto con escríbanos y aquí tendrá cabida, recuerde el número del chat, el 318-393-9268 síganos enviando sus fotografías, así como nos enviaron ya la fotografía de Alto Bonito que por fin les arreglaron el quiebra patas señores veníamos haciéndole seguimiento y sí señor, el martes pasado vimos que estaban los trabajadores arreglando este problema del quiebra patas allá en la subida de Alto Bonito que era muy pero muy necesario aquí entre nos oiga, también nos han vuelto a enviar estas imágenes de los carros de los de gran tamaño parqueados por la calle 30, dicen que están dañando la parte verde de la 30 entonces por favor que alguien se apersone de eso señores aquí entre nos oiga, hoy 26 de abril hoy es el día de la secretaria, para todas las secretarias un abrazo muy cordial usted sabe que la secretaria es una de las partes más importantes de cualquier empresa así que felicitaciones a todas y cada uno a los secretarios y a los secretarios porque ahora ya hay mucho secretario de despacho así que felicitaciones a todos ellos en su día señores oiga, la semana pasada vimos o esta semana, principio de esta semana la cancelación de la feria de Tuluá una cosa que nos ha entristecido mucho especialmente a la gente de Tuluá por aquello de que su feria es muy muy reconocida pero a raíz de tanto problema que tiene Tuluá en este momento de orden público pues optaron por cancelar la feria de Tuluá lo que se nos ha comentado por ahí en los medios es que van a atraer los emprendedores van a que los emprendedores de la feria que ya tenían casi todo eso pues que vengan a nuestra feria, a la feria de Buga para hacer sus exposiciones amanecer ahí veremos, vamos a ver qué sucede y ojalá que a Tuluá, Dios mío bendito ponga sus manos y les arregle todo este problema que tienen de orden público en este momento aquí entre nos otros que vivimos muy muy disgustados y han amenazado hasta con paro son los taxistas porque supuestamente les van a cobrar 500 pesos por entrar y sacar pasajeros de la terminal señores, yo no sé esto si de verdad se da en las ciudades pero nosotros en este momento y ellos aducen, ellos pagan unos impuestos muy altos ellos pagan unas tarifas muy altas para mantener su vehículo y que esto les suceda pues hasta han amenazado con hacer paro vamos a ver qué sucede, ojalá que todo se solucione, se arregle con los taxistas y la terminal de transporte señores hoy vimos también, uy fotografías hermosas de la entrega de una nueva ambulancia al hospital Divino Niño qué bueno, a ver si nos quitamos este problema de las ambulancias que cada vez que se llaman nunca asisten, pero díganles que es un accidente y verá que aparecen cuatro y cinco entonces ojalá que esto sirva para que la comunidad pueda beneficiarse de lo que es este medio cuando necesiten de verdad para transportar un enfermo señores aquí entre nos oiga, tenemos este fin de empezó ya un campeonato de vamington es un deporte prácticamente nuevo, decimos aquí casi no lo conocemos aunque ya hay dos bugueños participando en la selección valle y en este momento si usted quiere saber qué es, cómo se juega, cómo se hace pues en el coliseo de la cesta hay un campeonato nacional en este momentico para que usted vaya que se asista, apoye y sepa qué es este nuevo deporte señores aquí entre nos oiga, el próximo domingo 28 se celebra el día del niño recuerde que los niños son el presente, no es el futuro, es el presente de cualquier país para los niños hay presentaciones, hay inflables, va a haber muchísimas cosas, helados bombas de todo en el coliseo del INDER o en el INDER, así que invitación cordial para todos los niños que asistan que sus papás los lleven por favor, no los van a dejar solitos, llévenlos además va a haber transporte desde UNINORTE hasta el coliseo para que asistan los niños que a veces se les dificulta, claro, muy lejos de polo a polo entonces están ofreciendo transporte a la administración para que los niños asistan a celebrar su día un día maravilloso, un día en el que vamos a ver niños con caritas pintadas con disfraces porque ellos este día es especial para ellos para nuestros niños, que Dios bendiga a todos los niños en el mundo y en especial los de Colombia y los de nuestra ciudad Guadalajara de Buga, señores hoy observamos aquí entre nos para finalizar una marcha la marcha por la vida y por la paz la marcha que hacen cada año la fundación marchemos, esta es una marcha por la vida y por la no violencia muchísima gente asistió, un poquito retardadita la marcha pero de todas maneras es una marcha que cada año vemos que hacen estas personas y para tratar de que se acabe tanta violencia en esta ciudad Guadalajara de Buga la ciudad hermosa del Valle del Cauca yo me despido recordándoles el correo bugavision.com escribanos y aquí tendrá cabida chao, chao y aquí tendrá cabida chao y aquí tendrá cabida chao y aquí tendrá cabida